Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al vídeo de hoy Un vídeo en el cual vamos a comentar las 25 nuevas características con las que nos vamos a encontrar en el nuevo EA Sports FC 24 Así que vamos allá La primera de todas chicos es que van a añadir el balón de oro en el modo carrera Cosa que la verdad está bastante guay porque la animación según nos han enseñado está brutal No tan solo te sale tu jugador con el balón de oro sino que también sale el manager aplaudiéndote Una leyenda otorgándote ese título, o sea es brutal Una animación que hacía falta en el modo carrera y con la que estoy bastante hypeado Porque yo creo que todos los de aquí que nos gusta modo carrera queremos llegar a conseguir ese balón de oro La segunda chicos es que hay jugadores que pasan de plata a oro haciendo objetivos en Ultimate Team Gracias a lo que conocemos como las evoluciones de los jugadores Esto es una cosa que ya hemos explicado en algún otro vídeo anterior que tenéis por aquí Consiste pues eso, en que coges un jugador, lo mejoras gracias a los objetivos en Ultimate Team Y se convierte en una bestia, cosa que en un principio no es así porque normalmente van a ser cartas más bien débiles Luego, Hypermotion 5, ¿en qué se diferencia de los años anteriores? Han registrado los movimientos de cientos de jugadores profesionales grabando y capturando sus movimientos En mitad de los partidos más importantes de esta pasada temporada Lo cual es una locura porque esto quiere decir que ya no solo han hecho como en años anteriores Que han grabado y registrado los movimientos de un amistoso, de algún que otro jugador jugando con gente amateur Sino que directamente han cogido y han grabado a Vinicius en mitad de las semifinales de la Champions League contra Manchester City Por daros un ejemplo Número 4, chicos, han implementado la cámara en primera persona Lo cual puede ser una experiencia muy positiva jugando en modo carrera un jugador No me quieren imaginar cómo tiene que ser Seguro que hacernos a la cámara tiene que ser algo difícil Pero una vez lo conseguimos puede ser bestial tener esa cámara y esa visión No tan solo tenemos eso sino también que tenemos repeticiones o cámaras desde el punto de vista de un árbitro Cosa que también me parece estupendo y fenomenal Porque como digo le da ese toque más divertido digamos o más realista en algunos aspectos al juego En el número 5, chicos, tenemos que el gameplay puede parecer muy similar al FIFA 23 ¿Vale? Al FIFA del año pasado viendo un poco lo que son los vídeos Pero el CEO de EA Sports nos ha asegurado que vamos a alucinar con cómo se siente el nuevo título Espero que sea verdad Lo único que puedo decir Obviamente es una cosa que hasta que no probemos el juego no podemos saber No podemos ver, no podemos testear Por lo que nada, esperemos que no se equivoquen como todos los años En el número 6, chicos, tenemos nuevos regates que hemos visto en los trailers de este nuevo juego Cosa que, bueno, pues veis por aquí en pantalla hay regates que son bestiales A mí me encanta este de Vinicius que me parece precioso Y espero que sean fáciles de hacer en el juego Porque es verdad que últimamente desde que el FIFA está en nueva generación Es verdad que el tema de los regates es algo más complicado Entonces veremos a ver cómo lo hacen este año para que sea un poquito más divertido Pues jugar a FIFA, que es lo que hacemos Número 7, chicos, modo clubes pro Tiene por fin crossplay y cambian el sistema de divisiones pasando de 10 a 5 Con el fin de conseguir encontrar partida antes En el número 8, chicos, tenemos que van a implementar una liga pro dentro de clubes pro Para lo cual te clasificas jugando los playoffs en días específicos de la semana que te lo pondrán en un calendario Solamente vas a poder clasificarte y jugar esos playoffs si estás en primera división Por fin llegan ligas competitivas a este modo Cosa que estoy seguro de que a todos los que os gustan el modo lo vais a flipar En el número 9 tenemos que hay nuevas animaciones en modo carrera Tales como por ejemplo la de que sale el autobús con todos los jugadores ahí arriba Celebrando un nuevo título en el momento en que has conseguido un título en este modo Así que eso está bien Me gusta porque este tipo de animaciones al final son lo que le dan vidilla un poco al modo En el número 10 tenemos que pueden salir diferentes versiones de un mismo jugador en el mismo sobre de Ultimate Team Eso es una locura ¿Os imagináis que os toque Mbappé Tots y que a la vez os toque Mbappé Yif Y a la vez os toque también el Mbappé normal? Eso es, vamos, ¿cuánto dinero estamos hablando de que podéis conseguir en monedas Solamente en un sobre gracias a esta nueva implementación? Nuevas celebraciones dentro del juego que también hemos podido ver en este caso en los trailers Como la que tenemos por aquí, ¿no? y tal Cosa que me parece bien porque estoy seguro que más de uno vais a utilizar muchas de estas nuevas Han implementado también muchísimas nuevas animaciones para los porteros Lo cual hace que también tengan diferentes nuevas formas de parar el balón Eso es guay En el número 13, agárramela que me crece Se puede jugar con hombres y mujeres por primera vez en Ultimate Team Cosa que la verdad llevábamos mucho tiempo, creo yo, esperando Porque es verdad que poco a poco han ido implementando a las chicas en el juego Pero ya llegar a este punto lo acaba de rematar todo Lo cual me parece estupendo Porque además hay cartas muy chetadas de chicas Que estoy seguro de que van a romper el mercado dentro de este nuevo juego Han cambiado también el menú del juego a uno más limpio Cosa que me parece muy bien porque va a ayudarnos a que todo nos sea un poquito más claro En el número 15 tenemos una de las características más interesantes de este top Y es que van a añadir un agente en modo carrera El cual te va a ayudar a elegir el mejor club para lo que tú estás buscando dentro de este modo Lo cual es una barbaridad Pero no tan solo hace eso, sino que también se puede encargar de, por ejemplo, llevarte a reality shows De hacerte fichar por un mejor club De un montón de cosas Te va a ir guiando a lo largo de lo que es el modo carrera Y la verdad es que tengo muchas ganas por probarlo Porque no sé exactamente cómo es que lo van a hacer Pero me parece una implementación muy buena para lo que es este modo Creo que le están dando mucha vida al modo carrera en este año Número 16 Han añadido Play Styles Plus en Electronic Arts FC24 Reservado solamente para los mejores jugadores del mundo Estamos hablando de que han potenciado las mejores características de todos los jugadores A un nivel mucho más notable Vamos a dejarlo ahí Por ejemplo, Vinicius que tiene ritmo 95 Si se enfrenta a otro jugador que también tiene más o menos 95 de ritmo Seguirá siendo él un poquito más rápido gracias a este playstyle Al final son atributos que se potencian de un solo jugador En este caso estoy seguro que Vinicius, por ejemplo, además del de correr Tendrá también el del regate Entonces pueden tener creo que hasta un máximo de 2 o 3 No estoy seguro ahora mismo En otro vídeo si queréis os explico un poquito más en detalle Y en cómo es que esto funciona realmente Pero la gracia está en que ahora vamos a poder utilizar estos jugadores A un nivel diferente Y eso creo que es una implementación buenísima Número 17 El nuevo EA Sports FC llega también a los móviles Y promete una de las actualizaciones más importantes y revolucionarias Desde que ha salido este juego Puesto que va a llevar prácticamente un cambio total en lo que conocemos del juego Ya han sacado un trailer Pero la realidad es que hasta que no se pruebe No podemos tampoco sacar muchísimas conclusiones Aunque tiene bastante buena pinta No voy a engañar 18 Hay una cámara para ver lo que parecen ser las repeticiones Desde el banquillo Con el manager de espaldas y todo Cosa que me parece muy guay Porque está como a la altura de lo que sería el banquillo Y eso, no sé, como que le da un toque más realista A lo que son las cámaras A lo que son las repeticiones en el modo carrera Me parece brutal Y no sé si solamente lo van a implementar para el modo carrera O si también en Ultimate Team 19 chicos, en el modo carrera Antes de un partido vamos a tener una charla con el staff técnico Donde nos van a enseñar los puntos débiles del equipo al que nos enfrentamos Eso, no sé cómo deciros Pero me parece también una de las mejores implementaciones Que van a meter junto con la de la gente que os he comentado anteriormente ¿Os imagináis ganar un partido gracias a esto que os enseñan antes del partido? Me parece, vamos, una locura Con el EA Play, vale, que es el servicio este por 4,99 de Electronic Arts Vamos a tener un 10% de descuento en lo que conocemos a día de hoy Como los FC Points Que sustituye a los FIFA Points de toda la vida Y que se utilizan para comprar sobres, en este caso, dentro de Ultimate Team Así que si eres de los que compran muchos FIFA Points o FC Points Ya sabes que tienes un 10% de descuento si estás suscrito a este servicio En el modo carrera vamos a poder mejorar muchísimo más a nuestros jugadores Pudiendo implementar managers que se encarguen de mejorar atributos específicos para los jugadores Y así no tener que hacerlo nosotros mismos Es decir, esto lo que consiste es que a lo mejor si Vinicius que ya es bueno regateando Y es bueno, por ejemplo, corriendo También quieras implementarle en el modo carrera los tiros Vas a poder poner a unos managers que se encarguen de mejorar específicamente el tiro a Vinicius Con tal de que tenga, pues yo que sé, el tiro de Cristiano Ronaldo, por daros un ejemplo Lo que han explicado es que este tipo de mejoras sí que las vamos a poder notar mucho más que años anteriores Vamos a ver hasta qué punto es real, espero que sí Pero es verdad que enfocarse en la mejoría de ciertos atributos de cada jugador pinta bastante bien Así que esperemos que sea así Tendremos también iconos y héroes femeninas Cosa que no era ninguna noticia Pronto de hecho vais a tener en el canal, por no decir mañana Un vídeo en el cual os voy a enseñar cuáles van a ser los nuevos héroes y los nuevos iconos Tanto confirmados como rumores para este nuevo título Y entre ellos os garantizo que hay chicas Número 23, ya vamos por el final Y es que a día de nuevas animaciones de fuegos artificiales y luces en los estadios Para hacerte ahí una experiencia más dinámica Sobre todo cuando estás en una final y aparece la animación desde el helicóptero Como si fuera una cámara grabando desde el aire El estadio Aparecen un montón de nuevas animaciones en relación con este modo carrera Y ya veremos hasta qué punto también lo pueden implementar a otros modos de juego Penúltimo dato importante es que tenemos 5 nuevas ligas femeninas en el juego Entre las cuales está la española Que es creo la que más nos interesa junto con la inglesa y la alemana Que son las 3 más fuertes Por último chicos, también deciros que han añadido el EAFC 24 en el mercado asiático Esto quiere decir que a partir de ahora puede ser que nos encontremos también gente de Asia Con nombres, con caracteres muy extraños que no entendemos aquí en Europa Y que vamos a poder jugar contra ellos sin ningún tipo de problema Así que nada chicos, espero de verdad que os haya gustado lo que es este vídeo Espero de verdad que apreciéis el trabajo que lleva este tipo de vídeos Y que bueno, si es así, le deis like, compartáis el vídeo como siempre hacéis Muchísimas gracias de hecho por todo el apoyo que están teniendo estos vídeos Adiós chicos